...comitiva de Priustes, a ver si me dicen que familia es la que se está llegando Bueno ya viene por acá la familia Perugachi, vean más que bonito Llegaron con sus mayordomos Llegaron con sus mayores Muchas gracias familia Perugachi, allá me era el presidente mayor Guillermo Perugachi Bueno, permisión de Guillermito, se viene algo por ustedes, con cariño familia Perugachi ¡Gracias! 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 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 10 12 12 13 12 13 15 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 16 16 16 16 16 16 y 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 ¡Voy a dejar ir a los cabanos! ¡A los buenos! ¡A los buenos! ¡Voy a dejar ir a los cabanos! ¡A los buenos! ¡A los buenos! ¡Voy a dejar ir a los cabanos! ¡A los buenos! ¡Viva el campeón! ¡Viva! 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 se vaya, no se vaya, aviso importante, por favor, un comunicado, tenemos por acá, la persona que haya perdido un llavero con pata de burrito, aquí le tenemos, por si acaso, ¿no? Muchas gracias a la persona que encontró y nos dijo, pegándose a malito, a alguien se le perdió el llavero del departamento, o puede ser del automóvil, ¿no? Eso.